hola femenacos yo soy peluca y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal parceros hoy les traigo un súper vídeo espero que les guste a muchos y si tú eres nuevo te invito a que te suscribas y hagas parte de la familia de los peluqueros en el botoncito de aquí abajo por favor suscríbete como no tú no te has suscrito tienes que suscribirte dice suscribirse le picas y activas las notificaciones ya ya listo gracias y uno parceros ahora si venimos con un vídeo del jugador estilo un jugador que no se encuentra la verdad y pues no sé qué pasa que pues lo metieron hace poquito en la actualización porque pues son jugadores que se pasaron a su club hace muy poquito y el jugador es jerry mina no sé si muchos lo conozcan yo creo que sí por lo que fue a jugar barcelona y está en la banca yo creo que si lo deben de conocer y bueno parceros no sé qué pasó con este jugador o sea lo metieron hace muy poquito pero no hay ni rastros de él en el mercado no sé por qué será pero tú lo buscas yo pongo mina no aparece igualmente estando con esta lo estás buscando mal bueno vamos a buscarlo de otra manera defensa central equipo ponemos el barcelona obviamente y está fútbol club barcelona y buscamos a verlo en defensa central pique un titis y no aparece jerry mina no sé si esto sea un misterio o qué verga o si no lo sacan mucho en él en los paquetes en los sobres de los pack openings que hace la gente no sé por qué jerry mina está agotado será que la gente le gusta mucho la otra puede ser esa no que pues la gente como le gusta este jugador porque es de colombia es a los colombianos les gusta los jugadores que van a grandes clubes pronto lo compran mucho así como decir james rodríguez en su tiempo vamos a mirar si james de 88 está de pronto esté por ahí era mediocampista y buscamos james si está como lo pueden ver ahí está james está arturito vidal la verdad un gran día su jugador arturo por ahí está vidal por aquí tenemos a renato sánchez otro buen jugador creo que es portugués pero bueno parceros ahí está james ya lo venden en cuatro milloncitos de monedas no está desaparecido ahora el jugador desaparecido es jerry mina no sé por qué no sé si es de 881 por eso pongo 881 para que me aparezca alguno de los dos y vamos a buscar país para ver si nos aparece pronto es colombiano a ver dame a jerry y no sólo aparece davinson sánchez que es otro muy buen jugador juegan en tottenham el tigre obviamente juan guillermo que ayer anotó muriel palcao davinson no hay más o sean los otros no hay ni rastro de jerry mina parceros y es el jugador extinto en el mercado ahora mismo no se encuentra por mi lado y bueno por eso también les quería decir un truquito que me ha servido mucho para lo del evento de los tots que es poner dos jugadores de medidas muy bajas por ejemplo aquí puse a red y aquí a posuelo y mi general quedó de 96 y así gano los partidos más fáciles ya que a veces se me torna difícil porque me toca contra 102 103 de general y la verdad es un poquito difícil ganarles no es pues si es bien difícil para que voy a echar mentiras pero pues con este truco ya ganó los partidos a la primera o sea lo pueden realizar y muy fácil muy sencillo y para toda la familia parceros por aquí están lo que van a salir los nuevos iconos no sé si hoy o yo creo que la semana que viene ya ya saldrán los nuevos iconos por aquí tenemos lo de los tots aquí están los tots bueno ahorita me veo este vídeo antes de que de que no me lo pueda ver y bueno parceros espero les guste muchísimo este vídeo que me dejen un buen like que me den todo su apoyo por ahí porque la verdad es que me ayuda un montón y si dejas tu buen like pronto les traeré un equipo full tot tots full tots llega decir full totis un equipo full tots y espero pues les guste el vídeo que me regalen su y que sabe la suerte no es de verdad un like me ayuda muchísimo se dice nada pero un like no es nada no es ser un like es muy importante parceros y pues comenten lo que me quieran decir que yo por ahí leo todos sus comentarios y les responderé y no siendo más parceros yo me despido hasta la próxima adiós ay antes de terminar el vídeo si alguno de ustedes tiene un jerry mina por favor me pueden contactar prestarme su cuenta y lo descartamos en directo y ahora sí hasta la próxima adiós